Miren amigos, el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre Va a ser unos platanitos fritos, muy delicioso y también muy fácil de hacer Solo vamos a necesitar mantequilla y nuestro plátano macho bien maduro Así de que vamos a pasar a prepararlos Miren pues ya tengo aquí la mantequilla en el sartén Vamos a pasar nuestros platanitos Vamos a checar, vamos a dar unas golpecitas, miren Miren pues esta es la receta del día de hoy Así quedó nuestro postre, unos ricos plátanos machos fritos Y pues lo podemos acompañar con, miren aquí tengo cajeta Tengo queso filadelfia, lo podemos acompañar también con mermelada de fresa, crema de cacahuate, con miel, con lo que a usted le guste Y pues voy a aprovechar para mandar saludos a mi amiga Melisa Alejo A Pedrín que está ahí en Tijuana A mi madrina Vicky, a Katy, a Marlene Y pues también a cada uno de ustedes que nos están viendo aquí en el canal Una cita con Brenda en la cocina Y pues aprovechar también para mandar saludos a mi mamá La señora Tere Macías Un saludo Y pues invitarles a que se suscriban Inviten a sus amigos a suscribirse al canal Compartan para que pues más gente pueda ver estas deliciosas recetas Así de que, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!